¡Buenos días, gente! Vamos con nuestra sección Vida Sana. Me encanta porque aquí vamos a aprender remedios naturales. Y vamos a hablar hoy de ese tratamiento natural para la sinusitis. Efraín está con nosotros nuevamente. ¿Cómo está, Efraín? Buenos días. Buenos días. Bueno, contento de estar siempre con los amigos del 12. Entonces, el día de hoy vamos a atender una cosa que, fíjense qué, que parece como que si solo algunas personas lo tienen. No, es más común de lo que pensamos. Es el caso de la sinusitis. ¿Y eso qué es? Inflamación de los senos paranasales. Vamos a ver, pongámonos alineados. Vienen las fosas nasales y entonces todo esto hueco, miren, todo esto hueco en la frente. Aquí, dos cavidades. Los senos maxilares están huecos. Y en el centro del rostro, más cavidades. Todo esto son los senos paranasales, o sea, la par de la nariz. ¿Y cuál es la función de los senos paranasales? La ciencia médica es una ciencia, es decir, conocimientos en desarrollo. No se dice todavía la última palabra de todas las cosas. Démonos cuenta bien bonito el enfoque de la medición natural que nos hace pensar lo siguiente. Usted en su rostro tiene una pirámide, ¿sí? Una pirámide. Su nariz. Alguno será pirámide más egipcia, otro más maya, ¿verdad? Pero es una pirámide. Bien, la función de los senos paranasales, al introducir el aire, se piensa en muchas cosas. Se dice para la resonancia, para la voz, se dice que es para equilibrar el calor del rostro, que para que el oxígeno... Se hablan de muchas cosas. Los senos paranasales son demasiado importantes y nos acompañan día a día. Usted ni cuenta se da porque son estructuras internas, ¿no? No, ni se da cuenta. La cosa es que se inflaman. ¿Y qué siente alguien cuando tiene sinusitis? Vamos a ver, usted quizás no se ha dado cuenta. Mire, puede haber una secreción nasal. Dice, es que tengo un moquito, ¿verdad? Líquido, que tengo tres años de padecerlo. No, mire, es que el olfato... Mucha atención en eso, se baja el olfato. Entonces, al haber una disminución del olfato, usted utiliza más loción de la cuenta. Porque como no lo siente, tiene que exagerar en la cantidad de loción. Puede haber una congestión, se inflama la mucosa. Puede haber un dolor de cabeza que se centra en la frente, sobre todo cuando toma bebidas frías. Dice, cuando toma algo frío, fíjese que me duele la cabeza, pero en la parte de adelante. Todo esto puede ocurrir cuando se inflaman los senos paranasales. Bueno, en niños. El niño se complica, le da unos moquitos, una tos. Y entonces vamos a consultar y le dicen, ah, es una infección de la garganta. Y le damos antibióticos al mes, otra vez. El niño congestionado, con secreción, otra vez antibióticos. Y es la de nunca terminar. Cuando lo que está ocurriendo es que no está solucionado un problema de mucosa de vías aéreas superiores, que tiene que ver con la nariz y los senos paranasales. Bueno. Y para eso tenemos este como tratamiento, digamos. Un tratamiento que... Nos va a desconfisionar. Sencillamente es para ir a la causa, para solucionar el asunto. Cuando alguien se siente preocupado por estas cosas, se hace hasta una radiografía. Se llama radiografía del cabum, donde aparecen los senos paranasales y el médico, el otorrino, o ve si hay un poco de flema, etc. Total, que tenemos ya la dificultad puesta ahí. ¿Qué hacemos desde el punto de vista natural? Aprenda lo siguiente. ¿Cómo le llamaría la medicina popular a la sinusitis o una rinocinusitis? Le llama el frío de la nariz. ¿Qué le parece el frío de la nariz? Y ¿cómo se cura? Con calor. Si es sencillo, con calor. Vamos a ver. Si tenemos como esto, esto natural, le va a ayudar aún más. ¿Cómo hacemos para el calor? Ok, utilizamos varias cosas. Usted puede ocupar tres o cuatro de las plantas que le vamos a mencionar. Por ejemplo, tenemos aquí ciprés. Esto ya lo tenemos deshidratado, ¿verdad? Deshidratado, ya listo. Y entonces usted tiene su hojita que ya está calentando, hirviendo, y pone ciprés en la hojita. Sí, nosotros ya la pusimos a hervir. Ya la pusimos a hervir para que esto esté listo. Ok. Puede utilizar usted clavo de olor y pimienta gorda también. ¿Cabeza de ajo? Claro. Y le pone su cabecita de ajo, ¿verdad? Esto se puede poner machacadito, mire qué bonito. Puede ocupar eucalipto. Eucalipto. El eucalipto es fácil de encontrar en muchas zonas. Bueno. Ah, se nos podemos ir a algún parque, ¿verdad? Sí. Y pueden ser las hojas que ya cayeron. Las que ya cayeron porque el eucalipto tiene una característica. El árbol es alto y no es tan fácil que voy a agarrar una hoja. Si usted vive en una zona muy fría, estamos hablando en zonas de Estados Unidos, en zonas de Europa, pero puede conseguir romero y puede sustituirlo con romero el eucalipto, por ejemplo. Sí. Hay otras plantas. Aquí he visto eucalipto bastante también. Ah, no, aquí hay mucho. Mire, hay eucalipto redondo de la hoja alargadita como esta que estamos viendo, ¿verdad? Hay un eucalipto más aromático. Todos son buenos. Y ese huele bien fuerte y ya empecé a sentir el olor. ¿Y acá qué tenemos? Aquí qué tenemos. Hay una plantita que parece algodón. Parece algodoncito. Eso es. Ya lo he visto en algún parque también. Vamos a ver. Parece algodón. Esta plantita que parece algodón. Manzanilla, ¿no? No, no es manzanilla. Esta plantita es gordolobo. Gordolobo. Y entonces la aplicamos también a nuestro cocimiento gordolobo. Gordolobo. Vaya anotando usted todas. Esto tiene un alto contenido de aceites aromáticos que nos va a ayudar para vida respiratoria. Y algo que se conoce en todo el mundo. Aquí tenemos una plantita deshidratada de zacate de limón. Ah, de eso también hay té. Zacate de limón. Sí. Hay té, se utiliza mucho en cosmético. El zacate de limón es altamente aromático y podemos nosotros agregarlo a nuestro cocimiento. Va quedando sabroso. Va quedando rico eso. Sí, miren qué rico. Y acá tenemos, ese sí me lo puedo decir. Ese es el jangibre. Ese sí es el jangibre. ¿Cuánto se utiliza de jangibre? Se puede ocupar, se puede ocupar, se dice el tamaño de un dedo suyo, ¿verdad? Ok. Se puede utilizar ya en su ojita muy bien. Pero fíjense que ahí pasa algo, pasa algo con la sinusitis. Resulta que usted puede experimentar como así un frío global en la nariz, una inflamación de la mucosa. Y aquellas personas que le dicen que tiene una desviación del tabique. El tabique es lo que está en medio, ¿verdad? Ajá. De las dos fosas nasales. Sí. Y hasta cirugía nos ofrecen. Y entonces dicen, bueno, hay que hacer una cirugía del tabique. Bueno, si la mucosa está inflamada, la curva a un lado del tabique es mayor. Si solo desinflamamos, el cuadro puede mejorar sin hablar de cirugía. Cuando hay un trastorno de estructura muy fuerte, pues allá la cirugía tendrá su lugar que hacer. Veo por acá, Efraín, que tiene como clavos o pimienta. Clavo de olor y pimienta gorda es el otro elemento que son fáciles de conseguir en cualquier parte del mundo. ¿Será que si yo voy al mercado, Efraín, perdón, puedo encontrar todos estos productos ya así, como en bolsita o algo así? Sí, de hecho, en nuestra práctica privada tenemos ya los paquetitos, de hecho, con todas las plantas aromáticas para no andar buscando. Ah, vaya, me gusta. ¿Qué hace usted para solucionar la sinusitis o para atenderla? Bueno, va a ser lo siguiente. Si el ambiente donde usted se encuentra hay humo, polvo, madera, cementos, telas, pinturas, todo esto puede irritar su mucosa. Hay que hacer un cambio en el ambiente, ¿verdad? Bueno, segundo, usted va a tener cuidado con las bebidas frías. Aprenda esto. Si la sinusitis es el frío de la nariz, se cura con calor, pero evite las bebidas frías, la brisa de un transporte, el aire acondicionado, las gotas de lluvia, etc. Muchas personas vemos que están disfrutando de una comida con sus abuelitos y todos los niños y le dan una bebida con una cantidad de hielo y después estamos recurriendo con problemas respiratorios cada dos, tres meses. Eso no debe de ser. Hay una cosa, Pau. En los hospitales ingresamos a los pacientes con problemas respiratorios, pero el hospital con un aire acondicionado terrible que pasa enfriendo el cuerpo las 24 horas, como que si le debemos de poner atención, ¿verdad? Otra historia, antes de explicar cómo hacemos el vapor, en la casa decimos que, mire, hace mucho calor y utilizamos ventilador o utilizamos aire acondicionado para el cuarto de los niños. El aire acondicionado es enemigo número uno de la rinocinusitis. Pero es que hace mucho calor, bueno, hasta nuestros amigos arquitectos van a salir ganando, ¿sabe por qué? ¿Por qué? En una habitación que hace mucho calor o una zona que hace mucho calor, ponga extractor de aire, un extractor de aire que no gasta energía. O puede usted tener un juego de ventanas y un ventilador que sople para afuera, o sea, que saque el aire caliente de la habitación. Pero que no reciba la brisa del ventilador porque eso es enfermo. Eso nos da problemas de rinitis, rinocinusitis y todas las cosas. Me encanta, la verdad que el tip es súper bueno. Ya para ir finalizando, Efraín, ocupémoslo como nosotros debemos. Vamos a través de la cocina. Entonces, de hacer para calmar esas sinusitis. Pone usted en una mesa, pone su olla y hacemos esto, vamos a ocupar esto. Ok. Usted va a colocarse con su olla y con una toalla, con una manta. Mire, pone su olla y usted se pone abajo. Y mete la cabeza. Y se pone abajo. Me están viendo, ¿verdad? ¿Me están viendo cómo me pongo abajo? Sí. Me pongo abajo. Y estoy respirando las plantas aromáticas. Sí, me guarda todo el vapor. Ahora bien, hágalo de una forma. Utilice lentes, aunque usted no ocupe lentes, hágalo con unos lentes. Dos algodones humedecidos con agua del chorro detrás de los lentes, para que los ojos permanezcan refrescados mientras usted recibe su vaporización. ¿Cuánto tiempo? Ajá, ¿cuánto tiempo? Veinte minutos, quince minutos, veinte noches seguidas. Y yo hasta acá siento el aroma que dice. Veinte noches. Veinte noches seguidas. Y después, un día sí y un día no, o sea, cada dos noches, diez veces cada mes. ¿Y puedo guardar después eso y después volverlo a hervir? Afirmativo. Puede usted incluso ponerle más plantitas para la otra noche. Es que fíjense que somos dos los que tenemos gripe en la casa. ¿Sí? Sí, se siente bien. Somos dos. Entonces, primero uno pone a hervir la ollita otra vez y después el otro. ¿Contaminación? No, el calor destruye aquí todos, todos los virus. La verdad que es algo súper fácil para que nosotros podamos combatir, ¿verdad? La sinusitis. Y lo que más me gusta es que es algo natural. Efraín, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Qué buen tip lo vamos a hacer. Y si usted quiere ya sus bolsitas preparadas, lo encuentra, ¿verdad? Con Efraín. También búsquenlos en Instagram como c-natural-integral o el teléfono 2101-1644 en esta clínica de prevención y recuperación integral. ¿Verdad, Efraín? De hecho, le esperamos en los planes de renderos. Estamos ubicados en Alma de Montaña, donde tenemos todos los procedimientos de medicina natural para usted. Súper bien. Pues así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Esto fue Vida Sana.